¿Qué tal amigos? Soy Lalo Flores. Esta es la segunda parte de la Semana Santa del 2009. Tiene unos clips del adorno de la iglesia, la misa del sábado de gloria, la procesión de la virgen y una quema de toritos. Me dejan saber lo que piensan. Gracias y nos vemos. Música Yo les contaré de todo mi pasado, de los crueles golpes que me dio la vida. Fue pano de padre, quedé sin amparo. Dos años se pasan y no se me olvida. Música ¿Cómo me recuerdan aquellos momentos, cada que celebran la fe en mi tierra? Y ahorita la gente lo sabe contento y yo acompañado de la vil miseria. Música Alphan Y omega Música Permítame, permítame, hasta que yo cante, hasta que yo cante, tranquilo, hasta que yo cante. Música 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Helio Jesucristo! ¡El Santo Evangelio! ¡Según salvamos! ¡Aleluya Jesucristo! ¡Aleluya Jesucristo! ¡Aleluya Jesucristo! ¡Aleluya Jesucristo! ¡El Santo Evangelio! ¡El Santo Evangelio! ¡Aleluya Jesucristo! ¡Aleluya Jesucristo! ¡Eleluya Jesucristo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!